En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, por gracia y misericordia del Señor, hemos iniciado este año 2021. Con humildad, les invito para que reconozcamos delante de Él nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. De nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Oremos. Celebra la iglesia en este día la memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la iglesia. Oh Dios, que te dignaste instruir a tu iglesia con los ejemplos y con la doctrina de los santos obispos Basilio y Gregorio, haz que aprendamos humildemente tu verdad y la practiquemos fielmente en la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo, posee también al Padre. En cuanto a ustedes, lo que han oído desde el principio, permanezca en ustedes. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa de Él mismo que nos hizo la vida eterna. Les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según les enseñó, permanezca en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Tú has nacido, Señor, en un pesebre, con María y José humildemente. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran. ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Él dijo, confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Reciban un saludo muy fraternal y muy alegre de feliz nuevo año que nos ha regalado el Señor desde hace tan solo unas horas. Desde el canal Televí, un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Hemos escuchado un precioso evangelio, donde podríamos comentar tantas cosas, pero el tiempo es muy limitado para poder abordar un evangelio tan lindo. Simplemente me voy a detener en el final del evangelio, donde se nos aclaran muchas dudas sobre el bautismo. Y es precisamente Juan Bautista quien lo aclara. La enorme diferencia entre el bautismo que él administra y el bautismo que instituirá nuestro Señor Jesucristo. Juan Bautista dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pues muy bien, el bautismo de Juan Bautista y el bautismo cristiano son totalmente distintos. Y muchos, por no conocer esta diferencia, pues los confunden y creen que es lo mismo. No, miremos la diferencia. Primera diferencia, el bautismo de Juan Bautista no es un sacramento. No, el bautismo de Juan Bautista es simplemente una señal de conversión. En cambio, el bautismo cristiano, el bautismo que administra la iglesia, sí es un sacramento. ¿Por qué? Porque fue instituido por el mismo Jesús cuando ordenó a sus discípulos que bautizaran a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, Juan Bautista nunca bautizó bajo las tres divinas personas, no, porque es que Jesús no instituyó el bautismo de Juan Bautista. Primera diferencia. Segunda diferencia, el bautismo de Juan Bautista no perdonaba los pecados, no. Era solo un signo de perdón de los pecados, pero un signo. En cambio, el bautismo cristiano, el bautismo que instituyó nuestro Señor, sí perdona los pecados, empezando por el pecado original con el que todos nacemos y que es borrado justamente cuando somos bautizados. Tercera diferencia, el bautismo de Juan Bautista se administraba solo a los adultos. En cambio, el bautismo que instituyó Jesús es para todos, sin ninguna distinción si es niño o es adulto. Así lo dijo él, ir y hacer discípulos a todas las gentes. Gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que el Señor dice a todas las gentes, en ninguna parte dice bauticen solamente a los adultos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, eso no lo dice en ninguna parte. Nunca el Evangelio dice que el bautismo es exclusivo solo para los adultos. Jesús nunca dijo eso, lo que él dijo es ir y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándoles. Y los niños son gentes y los adolescentes son gente y los jóvenes son gente y los adultos son gente. Por lo tanto, el Señor jamás excluye a los niños. Es más, dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para impedirle a los niños que se acerquen al Señor? Se pregunta uno con gran tristeza, ¿cómo hay personas que llevados por interpretaciones erróneas, le impiden a los niños que se acerquen al Señor? Y hay papás que le impiden a sus hijos que se acerquen al Señor y entonces no los bautizan. Y muchos, que se dicen hasta católicos, arrastrados por esos errores, enseñan cosas que son inauditas. Cuando dicen, a nuestro hijo no lo vamos a bautizar porque no queremos imponerle nada. Mejor que cuando crezca, él escoja la religión que quiera tener. Y la verdad que es una grandísima pena que hayan padres así. Porque una persona que piense así, además de reflejar su ignorancia, su escasa formación religiosa, hace ver que no tienen la más remota idea de lo que realmente es el bautismo, ni de su valor, ni de su grandeza. Y los que piensan así, habría que hacerle la pregunta, Muy bien, si había que esperar a que los hijos estuvieran grandes para que ellos decidieran y no imponerles nada, ¿por qué entonces ellos ya decidieron por sus hijos? ¿Por qué no esperaron, por ejemplo, para preguntarles si querían o no querían el nombre que les impusieron? ¿Por qué no esperaron a que estuvieran grandes para ver si querían aplicarse las vacunas o no? ¿Por qué decidieron por ellos? Si había que esperar a que ellos tomaran decisiones importantes, ¿por qué no esperaron a que ellos estuvieran grandes para elegir el idioma que querían hablar? ¿Por qué les impusimos el español? ¿Por qué no esperaron a que ellos decidieran si querían aprender a leer o escribir? ¿O que los llevaran a un colegio o a una escuela? ¿Por qué no esperaron entonces? ¿Por qué les impusieron? Si había que esperar a que ellos eran grandes para que ellos decidieran, ¿por qué no esperaron a que ellos decidieran si querían vivir con ustedes o no? ¿Si querían que ustedes los educasen o no? ¿Por qué no esperaron entonces? ¿Por qué decidieron por ellos y los educaron y los criaron? Como vemos, eso de que a nuestro hijo no le vamos a imponer nada y que él decida cuando esté grande, es simplemente un pretexto para negarle la gracia del bautismo. Por lo tanto, no lo olvidemos, mis queridos hermanos, el bautismo de Juan Bautista no era un sacramento, no es el bautismo que instituyó el Señor, no se administraba bajo las tres divinas personas, era un signo de perdón de pecados, pero no perdonaba pecados y era exclusivo de adultos. En cambio, el bautismo cristiano, es decir, el bautismo que instituyó Cristo y que administra la iglesia, si es un sacramento, si perdona los pecados, se recibe bajo las tres divinas personas, es incluyente, es para todos, es para la gente, es para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Por tanto, si de verdad somos cristianos, es el bautismo de Cristo y no el de Juan, el que debemos administrarle justamente a nuestros hijos. Y es el bautismo que debemos de enseñar a todos los que nos rodean, enseñarles que es el bautismo cristiano y no el de Juan el Bautista, que era exclusivo para los adultos. Amén. Amén. No te traigo Señor Señor, un corazón cansado, no te traigo Señor, unos labios resecos, no te traigo Señor. La pasión de los hombres, sino mi corazón que he aprendido a querer, que he aprendido a rezar, sino mi corazón que he aprendido a querer. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor ese sacrificio que para tu gloria ofrece tu pueblo en honor de los santos Basilio y Gregorio y consenos alcanzar eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, oh sana en las alturas, oh sana, oh sana en las alturas, oh sana, oh sana en las alturas, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en las alturas, oh sana, 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo de Medellín Con señor Ricardo Tobón Restrepo Con mi obispo Fideleón Cadavín Marín Obispo de Sonsón Río Negro Y todos los pastores que cuiden de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María nuestra madre La Virgen de la Vida Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos paz, danos paz, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Campanas sobre campanas Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Creo, Jesús, que estás real Y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén El Padre Celestial Dios Todopoderoso celebrado en la fiesta de los santos Y los acompañe para siempre Amén En el nombre del Señor Jesús En compañía de la Santísima Virgen María Y de San José Pueden quedar en paz La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabechos son de oro Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver al Dios nacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!